hi my beauties bienvenidas una vez más a mi canal hoy les voy a enseñar cómo preparo yo algunas aguas frescas ahí tenemos la primera que viene siendo la de jamaica la de horchata una limonada con fresa y la de tamarindo aquí tenemos los ingredientes fresas limón azúcar piloncillo canela una leche clavel una lechera la jamaica tamarindo y por supuesto el arroz vamos a empezar con la primera vamos a preparar la de tamarindo y para eso necesitamos pues tamarindos y vamos a pelarlos todos cuando estemos pelando los tamarindos pues hay que tener cuidado porque como pueden ver ahí hay algunos que están podridos y no sirven hay que tener cuidado que no se nos pase uno de esos ya que están todos pelados los vamos a poner una en una coladera y los vamos a enjuagar un poco no para simplemente para quitarle lo sucio de la cáscara de ahí los vamos a poner una en una olla y lo vamos a poner a la estufa con agua ahí tiene vamos a poner agua y también vamos a agregar el piloncillo y le vamos a prender a fuego alto y vamos a dejarlo ahí aproximadamente unos cinco minutos en lo que se desbarata el piloncillo y ahí lo vamos a estar moviendo para que se se disuelva completamente lo vamos a dejar ahí unos cinco minutos en lo que esperamos que se disuelva completamente el piloncillo ya está listo y vamos a apagarlo y lo vamos a dejar ahí para que se enfríe un poco ya que está frío pues vamos a apachurrarlo o no sé qué palabra quieran usar ustedes para mí se me hace más fácil decir hay que apachurrarlos completamente ya que está listo vamos a colarlo y como pueden ver ahí está todo y ahí pueden mirar hay que golpearlo un poquito para que salga todo el jugo ustedes pueden usar las cantidades que ustedes quieran depende que tanta agua quieran hacer vamos a agregar una poquita de agua también para quitar completamente lo dulce del piloncillo obviamente si quedó simple pues ustedes pueden agregar azúcar y endulzarlo a su gusto de cada quien ahí tienen vamos a poner el todo el jugo a la jarra y vamos a agregar agua recuerden que este tipo de agua es un poco más ácido o necesitan no necesita tanto tamarindo que eso pero es a gusto de cada quien ahí tienen ahí está una rica agua fresca y muy fácil de preparar ahora vamos a hacer la agua de jamaica también es muy fácil de preparar son lo mismo vamos a poner la jamaica en una olla y vamos a también a poner agua y vamos a agregar también piloncillo como les digo usen la cantidad que ustedes prefieran si van a ser harta o poquita vamos a prenderle también a fuego alto y lo vamos a dejar ahí que hierva aproximadamente unos cinco minutos en lo que esperamos que se disuelva completamente el piloncillo ya que está lista pues obviamente le vamos a apagar y vamos a esperar un poquito que se enfríe no es necesario que ustedes esperen que se enfríe porque obviamente vamos a agregar agua extra y también pues vamos a poner hielo así es que no tienen que esperar que se enfríe completamente si no no quieren y si ustedes les gusta esperar pues como quieran el tiempo que tengan ustedes para preparar un agua ahí tiene vamos a ponerlo a colarlo y vamos a agregar agua también para quitar el dulce o una vez más del piloncillo y vamos a agregar unos hielos a nuestra jarra ahí para que quede completamente fría vamos a golpear un poquito aquí en la coladera para sacar todo el jugo y ahí tiene vamos a poner el jugo ya en los hielos y vamos a agregar agua extra si es necesario sino tal vez a veces con esa queda como les digo vuelven a probarla y ustedes deciden si le falta azúcar o no la endulzan a su gusto no hay tienen es suficiente y vamos a moverle un poquito y ahí tienen una rica agua muy fácil de preparar ahora vamos a hacer el agua de horchata también es muy fácil de preparar lo único que es así necesita es tiempo como ven vamos a poner el arroz y la canela a remojar entre más tiempo la dejen remojándose es mucho mejor obviamente yo aquí ya la tenía lista yo la dejé desde la mañana que me fui a trabajar deje el arroz y la canela remojándose vamos a poner la canela y el arroz a la licuadora y vamos a poner todo el arroz ahí y vamos a agregar una lechera y una leche clavel vamos a abrirlas y vamos a poner ponerlas a la licuadora también agregamos la leche que es dulce que es la que vamos a utilizar para endulzar el agua de horchata ya que está todo ahí vamos a molerlo aproximadamente pues unos 40 segundos y ya está listo vamos a colarla y ya vamos a hacerlo ahí poco a poco con cuidado para que no se nos tire obviamente esta licuadora es la otra que tengo que uso más para hacer tipo de jugos sobre esta licuadora muele casi todo como pudieron mirar yo eche la canela entera y así la molió eso ahí tiene vamos a agregar un poquito de agua extra este no hay nada que quitarle ahí simplemente queda todo lo que es la canela pero muy poquito queda no no deja nada vamos a agregar agua suficiente y pues lo mismo verdad ustedes la prueban y si ustedes deciden si esta agua rinde mucho porque el arroz suelta mucho sabor si ustedes deciden que tan fuerte les gusta el sabor a arroz o si no ahí la tienen ahí está muy fácil de preparar lo único que necesitan es tiempo para dejar el arroz remojándose ahora vamos a hacer una rica limonada con fresa vamos a lavar los limones y las fresas no depende que tan tanto les guste a ustedes el de sabor pues usan suficiente limón o no yo voy a usar tres limones y vamos a quitar las cascaritas vamos a procurar que no quede la cáscara ahí no importa si queda un poquito lo blanco verdad pero está bien vamos a cortar también las fresas y vamos a poner unas también en la jarra vamos ya agregamos hielos ahí vamos a poner unas cascaritas de limón también vamos a poner hielos y obviamente vamos a poner el azúcar aquí si usamos azúcar desde un principio y vamos a poner agua y vamos a molerlo a la velocidad más rápido como pueden ver yo puse los limones y las fresas enteras y la licuadora pues las muele muy fácilmente vamos a colarla y como pueden darse cuentas o esa licuadora muele todo no deja casi nada ahí tienen vamos a ponerlo a la jarra ya junto con los hielos y pues las cascaritas de limón y las fresas picadas vamos a agregar agua suficiente y de la misma manera eso ustedes la prueban y deciden qué tan dulce les gusta y la tienen un agua muy fresca y rápida de hacer y obviamente hay muchas más aguas que pueden hacer pero éste solamente es una de las más fáciles y rápidas que yo puedo hacer ahí las tienen ya saben si les gustó manitas hacia arriba y las miro el próximo vídeo las amo bye horchata limonada de fresa y tamarindo y por qué escojiste esa a ver cuál vas a tomar cuál es tu favorita mi favorita de jamaica a ver no mientas no está buena no te creas no te creas no te creas mami otra vez no sé está borroso ya no te creas mami no te creas mami ¿Está bien rica? Sí Acá está la cámara ¿Está bien rica? Sí, pero tú también haces el tamarindo ¡Tamarindo! ¡El tamarindo no va a estar! Sí, ya, yo no quiero salir, ya no es que haga mi casa No, ¿por qué chingados no? Va a salir mi mamá, ¿por qué va a salir? No, yo estoy así como usted ¡Salud! ¡Vamos!